José, bueno, y un día muy especial, ayer un gran triunfo de Colón, digo, de Acostado estuvo cerca en el Clásico y ayer, luego de tantos dimes y diretes, digo, este triunfo frente a River, ¿cómo lo viviste? Bueno, de la mejor manera, bueno, disfrutándolo como que nos apasiona nuestros colores y, bueno, esperemos seguir así. Bueno, y One Shop, una opinión de One Shop, José. Yo hablo del equipo, no quiero hablar de alguien en especial porque en el fútbol lo que gana un partido de fútbol es el equipo. Me imagino que con mucho trabajo en esta semana, José. Sí, claro. ¿Va a adelantar algo, digo, respecto a eso? ¿Me puede contar algo, caso del Trán, algunos jugadores? Mirá, de lo que pasó ya puedo decirte todo, de lo que viene no sé nada. José, un mercado de pases complicado, un mercado de pases en donde hay mucho trabajo por hacer pero también pocos jugadores, digo. Es absolutamente complicado porque es algo nuevo que hay muy pocos contratos que se vencen en junio y, bueno, además hay que sumarle a eso que todos los jugadores tienen sus aspiraciones de jugar en el exterior porque económicamente le brindan mayores y mejores posibilidades. Ayer lo que se vio en la cancha es un compromiso total de todos los jugadores a pesar que pueda estar renovando o no el contrato de lo que mostraron obviamente en todos los partidos. Es que no son solamente buenos jugadores, son excelentes personas y eso es lo que nos llena de orgullo porque hay muchos que llegaron aquí a Santa Fe y, bueno, hoy se encuentran muy cómodos. han dejado mucho sacrificio, mucho por el club y, bueno, todos tienen sus aspiraciones y las respetamos. José, a la hora de buscar jugadores para la PC viene, ¿el técnico para acciones le ha pedido alguna prioridad? ¿Algún jugador especial? Y todo es conocido, lo que necesitamos, todo hincha de fútbol lo sabe. Mucha gente se preocupó por el tema de las relaciones con River, dice que si Colón se tiene que poner firme de Buenos Aires, se dice que River tendría que querer a Beltrán antes. ¿Cuál es la realidad de Beltrán? ¿Beltrán va a ser jugador de Colón hasta el 30 de junio? ¿Seguirá en la lista de Colón? ¿Qué se puede decir? Bueno, es lo que te dije anteriormente, se producen estos problemas por lo atípico del calendario, pero bueno, lo veremos. ¿A vos te preocupa algo de la situación o para transmitirlo a la gente de Colón? A mí me preocupa todo lo que atañe a tratar de mejorar para nuestra institución. Y bueno, haremos lo que queramos necesario, acorde a que estamos en una etapa con muchas expectativas y trataremos de mantener esas expectativas. José, te reuniste con Rodrigo Aliendro también, ¿hay alguna novedad respecto a Aliendro? No, yo hablo con todos los jugadores, no hablo con ninguno en especial porque todos componen un equipo y eso es lo importante. Y respecto a la situación de lo que se viene, digo, por ejemplo, para la prensa nacional uno abre las tapas de los principales periódicos, de la televisión y Farías está vendido. ¿Qué le puede decir el presidente Colón a la gente, obviamente? Yo no estoy enterado. ¿Todavía no estás enterado? No, no estoy enterado. Pero hay ofertas que han llegado, José. Sí, sí, hay requerimientos, pero como el mismo jugador lo dice, él se quiere quedar hasta fin del año, ¿no es cierto?, de la temporada y bueno, es un anhelo compartido. Se viene un calendario muy apretado entre el torneo local y la Copa Libertadores, que me imagino que debe ser una prioridad para el sabalero. Bueno, todo es prioridad, nosotros queremos ganar en todo, pero a veces los calendarios se superponen y el esfuerzo es mayor, así que, bueno, iremos a cada momento priorizando lo que mejor queremos. José, y la última, talleres, todo acordado ya para la venta de entradas, muchos lugares para la gente de Colón en Córdoba. Yo no estoy en esa parte, eso tenés que hablar con Patricio, que es Patricio Fleming, que es... Estás delegando mucho, digo. No, es que las tareas son múltiples y todos somos capaces de hacerlo mejor y creo que cada uno tiene su tarea y lo hace de la mejor manera y bueno, estamos tranquilos porque a quien delegamos sabemos que lo hacen bien.